Así que de momento me quedaba en Austria a la espera de nuevas órdenes y al mando de una tropa sin enemigo al que combatir. Lip, odio estas cosas. No me jodas, Webb. Es puta escoria. Yo estaba presente cuando un polaco del campo de concentración dijo que vivía allí. ¿Qué campo? Eso que importa. Cumplo órdenes directas. Y es suficiente. ¿Es esto algo personal, Joe? ¿El qué? ¿Es algo personal para ti? No, te he dicho que es una orden. ¿Está enterado de esto el Mayor Winters? ¿Y eso qué importa? ¡Y un cuerno! ¡No importa! ¿Y si ese tipo solo es un soldado? ¿Y si es un oficial sin relación con las SS? ¿Y si es inocente? Escúchame, ¿y si es un puto comandante nazi de un puto campo de esclavos? ¿De cuál? ¿De qué campo? No tienes ninguna prueba. ¿Estuviste en Landsberg? Ya sabes que sí. ¿Crees que es un soldado como tú y yo? ¿Un oficial alemán inocente? ¿Dónde coño te has metido estos tres últimos años? No, 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 no. Yo no tengo la... No te prensa. No te prensa. No te prensa Mundre. ¡No, no, no! ¡No te prensa! No te prensabase. ¡Amerve! Es culpable. ¿Litcott estás seguro? Probablemente. Maldito hijo de puta. Mátalo. ¡Dispara! No. No. Los oficiales no corren. La guerra ha terminado. Correría cualquiera.